...que han efectuado los dos equipos en este primer periodo, que va camino ya del 40 y por lo tanto de los últimos 5, pisó la pelota maravillosamente bien Neymar para Sergi Roberto, colgó de primeras para Suárez, el rechazo obliga al guardameta Jaime a tener que enviar directamente la pelota a corner. Ya está un poquito más impreciso Leibar cuando un equipo está con 7 derrotas seguidas, por mucho que se conjure.